Bueno chicos, me acabo de dar cuenta que acaba de nacer el primer pollito. Ahí está, el primer pollito. Y aquí está el cascarón. Ahora se lo vamos a mostrar, ven. Y acaba de nacer y estamos esperando hasta que nazcan los otros. Como ven todavía no ha aprendido a pararse bien. Pero ya va de a poquito a poquito a aprender a equilibrarse. Ahí. Este es el primero, pero ya mañana van a estar los otros. Es re lindo. Mis hermanos lo quieren llamar Juan. Y acá tiene la comida y la... Hola, hoy es sábado. Y han nacido todos estos pollitos. Como les he mostrado, había nacido solo esta. Solo esta. Pero ahora ya han nacido. La mayoría son de color negro. Pero todavía falta que mañana terminen de nacer, mañana domingo, terminen de nacer unos cuatro más. Así que... Así que... Les estaremos informando en el próximo video. Estos son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve... Diez pollitos tenemos. Así que... Bye. Bye. Hola chicos de YouTube. Aquí estamos. Le vamos a mostrar algunos pollitos. Que ya tienen un mes, un mes y medio. Vení. Y ya está grande. Le ha empezado a crecer las plumitas. Y la plumita de Lala ya las tiene. Y aquí tengo una negrita, un batanas y hay mucho suelo. Y de aquí está el padre y las madres. Que de acá saqué los huevos para incubarlos. No sé si se alcanza a ver que hay una negra poniendo. Pero... De ahí salieron todos estos pollitos. Y allá hay más.